Hola que tal mis amigos Extreme Basers, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a la segunda parte Instalándole el equipo de audio al Renault Steepway Comencemos Al momento de que ustedes instalen sus portafusibles amigos, asegúrense de que queden lo más cercas a la batería posible Varias personas me han comentado de que sus portafusibles se les derriten Y pues esto se debe amigos principalmente a que probablemente le hayan puesto un cable que sea de muy mala calidad Y de que sea de un calibre menor del cual requiere su amplificador Esa es una causa, otra causa puede ser también de que no esté muy bien apretado tanto el cable ni el portafusible Es por eso que se sobrecalienta y se quema solamente el metal del portafusible Yo personalmente he utilizado este tipo de portafusibles mucho tiempo y nunca he tenido ese problema Y pues prácticamente se debe a eso amigos, de que se pone cable de muy mala calidad y de que no están muy bien apretados Así es que para que no gasten más dinero amigos, siempre asegúrense de que todo esté muy bien instalado Anteriormente ya subí un video acerca de este tema, así es que si lo quieren ver se los dejo aquí arriba en una etiqueta Pero I'm all in, we're still a little bit young, but I'm all in We're still a little bit dumb, but I'm all in We're still a little bit dumb, but I'm all in Bien amigos, ahora para la instalación de los amplificadores Pienso ponerlos más o menos en esa posición Pero para poder fijarlos le voy a poner un pedazo de MDF De lo que es de esta parte hasta la parte de acá Y pues también lo voy a forrar de fieltro color negro para que se vea igual Y se puedan fijar bien los amplificadores ya que pues esto solamente es este como alfombra Y pues ahí no se pueden fijar los amplificadores Y pues también amigos como les mencioné quiero que quede todo original Miden, vamos a dejarlo en 99.5 Y aquí quiero que quede al ras amigos Aquí afortunadamente en el MDF que tengo encontré este Aunque ahorita está muy largo pero Pues me va a servir perfectamente para lo que yo quiero Más o menos así va a quedar la base Y pues la voy a forrar de fieltro acústico Y pues bueno amigos, continuemos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se pega, de esta manera ya el MDF ya no se nos va a mover para ningún lado cuando esté el automóvil en movimiento y pues ahora sí ya vamos a poder fijar los amplificadores sin perforar alguna otra parte del automóvil. Aquí ya estamos con los amplificadores, como pueden ver en cada lado le puse algo de cinta masking, esto pues más que nada es para que me queden los amplificadores derechitos, que tengan la misma distancia de aquí a acá y pues igual en esta parte que tengan ambos la misma distancia y pues simplemente es para eso, para que queden los amplificadores derechitos. En cada uno de los amplificadores nos trae estas bolsitas en las cuales nos trae las llaves Allen, los cables para conectarlos a línea alta y también nos traen estas pequeñas rueditas. Entonces esta amigos nos va a servir para poderlas poner debajo del amplificador al momento de fijarlas por ejemplo algo así y lo cual nos va a dar una ganancia de altura para que el amplificador quede como si estuviera flotando por así decirlo, que quede libre la parte de abajo para que pueda transitar mejor el aire y se pueda disipar también mejor el amplificador. Así es que pues se las vamos a poner a ambos amplificadores. ¡Suscríbete al canal! Ahí ya terminé de fijar los amplificadores. Ahora amigos vamos a continuar con la instalación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para realizar la instalación del amplificador de bajos, como les mencioné en un video anterior, este amplificador cuenta con entrada para cable calibre 4 y pues yo voy a meter cable calibre 0 porque más adelante pienso poner un amplificador de mayor potencia. Actualmente no cuento con reductores, por lo cual voy a improvisar como le hacía yo antes para poner varios amplificadores y lo que hacía amigos era doblar el cobre de esta manera. Algo así. Ahora voy a ver si entra en el amplificador. Seguí ya dentro del amplificador, pero pues obviamente no lo voy a dejar así. Lo que yo antes hacía amigos es que lo ponía así y ya después le ponía cinta alrededor del cable. Pero pues ahora para que no se vea tan mal, le voy a poner termofits. Algo así amigos. Sé que esto no es muy profesional, pero pues nos puede sacar de un apuro como ahorita que no tengo los reductores y pues también no pensaba comprar unos porque como les menciono más adelante, pues pienso meter un amplificador ya de más potencia. Y vamos a conectarlo. Ahora voy a realizar lo mismo con el cable del positivo. Muy bien amigos y pues ahí ya quedó listo. Como pueden ver no se ve tan mal, se ve bien. La primera vez que ustedes instalen sus amplificadores amigos probablemente les pueda sacar una pequeña chispa, pero pues es normal. Veamos qué es lo que pasa aquí. Voy a pegarlo. Ahí fue muy leve. Como pudieron escuchar esta vez pues salió una chispa algo leve. Pues igual se debe a que los amplificadores no consumen tanta corriente como lo pudiera ser ya un amplificador más grande de unos 2000 o 3000 watts RMS. Ya si la chispa es muy intensa amigos quiere decir que pues su amplificador pues ya está ya está mal y pues ya está prácticamente en corto y también puede ser que su amplificador esté conectado al revés. Bien, vamos a encender el estéreo y ya tiene que encender el LC12 y también el amplificador para bajos y el de medios. Vamos a ver. Y como pueden ver amigos ahí ya se escucha. Voy a poner mi celular. Como pueden ver ahí ya está prendido el amplificador. Los amplificadores. Y ahorita lo voy a apagar amigos para que vean. Como se apaga automáticamente. Ahí ya se apagó. Vamos a encenderlo nuevamente. Y se enciende muy rápido la verdad. El LC12 luego luego al detectar el sonido del estéreo se enciende automáticamente. Y pues está perfecto. Bien amigos aquí concluimos con la segunda parte de este proyecto. Y no se pierdan nuestro próximo video donde vamos a comenzar a fabricar el cajón para el par de subwoofers de 6.5 pulgadas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este sencillo proyecto. Si les gustó el video por favor no olviden dejar su pulgar arriba. Suscríbete si aún no estás suscrito y te gustaría ver más videos de CarAudio. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!